A pesar de tus defectos, te quiero así Con tu figura en el espejo, te quiero así La mirada de tus ojitos tiernos Me llevan hasta ti Yo te quiero así, así, así Cuando ríes, cuando lloras Cuando juegas, cuando cantas Y me haces soñar Un sueño hecho realidad Que nunca terminará Yo no quiero despertar Si mi realidad no está Dime que te quedas junto a mí Es que no puedo vivir sin ti Dime que te quedas junto a mí Es que no puedo vivir sin ti Yo te quiero así, así, así Cuando ríes, cuando lloras Cuando juegas, cuando cantas Y me haces soñar Un sueño hecho realidad Que nunca terminará Yo no quiero despertar Yo no quiero despertar Si mi realidad no está Yo te quiero así, así, así Cuando ríes, cuando lloras Cuando juegas, cuando cantas Y me haces soñar Y me haces soñar Un sueño hecho realidad Que nunca terminará Yo no quiero despertar Si mi realidad no está Si mi realidad no está Yo no quiero despertar Si mi realidad no está Si mi realidad no está Si mi realidad no está